Sin más de la información, cierra en Carmen el periodo de recepción de trabajos para el Premio Estatal de Periodismo 2016. Integrantes del Comité Organizador, encabezados por Carlos Reyes Alpuche, Lourdes Alonso Parrao y Carla Astudillo Carrillo, confirmaron que para el certamen periodístico se recepcionaron un total de 25 trabajos en sus diversos géneros propuestos por comunicadores y representantes de los diversos medios impresos y electrónicos de Ciudad del Carmen. ¡Gracias!